Oh, me siento súper mal. Después de bañar a Felipe y a Consuela, me bañé. Me acosté con Max a ver Zootopia y me quedé dormida. Hola, yo soy Ángel. Y yo soy Paulette. No somos perfectos. Estamos bien raros. Y vean cómo nos divertimos en saber qué estamos haciendo en... Las maravillosas aventuras de una familia perfecta. ¡Mamare! Tengan todos ustedes... Así es, así es. No me he bañado, pero... No tengo excusa porque soy una madre luchona bloguera que lucha cada día para conseguir el pan de la comida. El pan de la comida. El pan de la comida. Tú luchas para conseguir el pan de la comida. Ajá, mira. ¡No, no, no! Ok. ¡Mamare! ¡Mamare! No quiero que se hagan tus calzones, mi amor. Nadie quiere ver tus calzones. ¿Quieres? Todo el mundo quiere ver tus calzones. ¿Quieres? El jamón. ¿Quieres el jamón? Le digo... ¿Y tú también quieres uno? A mí le encanta el queso. Pero el que viene en bolsita. El americano. Cada vez que abres una bolsita de queso americano, a mí viene y te ataca y te dice, por favor, dame... A mí a Maximiliano le gustaría hacer un pago. ¿Te gusta la tortilla? Es como un típico refri de Mexa, ¿no? Es el típico refri de Mexa. Salsa, aguacate a la mitad cortado, así de que ya seco, que a lo mejor no vas a usar. El queso seco medio abierto, güey. Tortillas, por supuesto. El jamón de las... El cajón de las carnes frías siempre lleno. Huevo. Tomate. Otro jabón podrido. Chile. Otro aguacate. Otro aguacate podrido. Nada más falta coco rallado y pasas aquí atrás. Siempre como que los refris mexicanos hay de que coco rallado aquí. No, o el que durazno es en almíbaro. Ajá, o durazno. Algo que no se come desde hace como tres años aquí guardado. Pero por el barrio. Tamarindo, tamarindo o un rollo de guayaba que te trajeron de Guanajuato aquí. Como este refri es más chuparrito, obviamente está más al alcance de Maximiliano. Entonces, la curiosidad de como cualquier otro niño hasta abre y cierre el refri. Lo comió un chorro y sabes que hoy en la mañana estábamos en la cocina y él abre el refri, sacó su bote de Hershey e intentó sacar el garzón de la leche para seguir con permiso. Me voy a servir en mi chocomirca. Sigue con mamitis. Se acaba de despertar de su siesta. Ya son las cuatro de la tarde. Yo no me he podido bañar. Estaba ocupada de hacer otras cosas. Y antes de bañarme, más bien. Yo antes de bañarme tengo que bañar a este par. Para que mientras me baño pueda lavar la tina en la que las bañé. Así que, vamos a poner una película a Max para que se detenga. Vamos a darle un... Un lunch o un... ¿Cómo se dice? Algo así para que esté comiendo. Un snack. Para que esté comiendo. El papacito, benito, pesoso. Para que esté comiendo. Soy un pitufo. Mientras baño a sus hermanas. Es ropa limpia. Que tengo que doblar. Tengo muchas cosas que hacer. Pero la verdad es increíble como el trabajo de casa nunca jamás se termina. Pero no importa. Yo lo amo y lo hago por mis hijos. Sobre todo por Filipa. Entonces más. Que se los lleve la perrera. La verdad es que sí es medio chafo y medio higiénicamente complicado. El hecho de que perdimos el dog wash que teníamos en los otros apartamentos. Y ahora Filipa y Consuela las tengo que bañar en mi tina. Que en realidad no representa un verdadero problema de higiene. Porque Filipa y Consuela son indoors. Y son princesas. Son princesas de interior. O sea. Están en la casa todo el día. Están con nosotros. Si salen nada más van a hacer pipí y popó. Y están. O sea. No tienen por qué estar sucias. Pues. No sé si me explico. Pero como quiera. Dejan los pelos. Y obviamente ya no se bañan diario. Entonces se acumulan polvo. Y al final. La tina se ve así como tierrosita. Y así. Y no me gusta. Entonces. Es. Báñanas. Y después. Lava la tina. Y después. Báñate tú. Para que se quite absolutamente todo. O sea. Yo soy el último filtro de limpieza. Porque soy la persona más limpia que puede existir en el planeta. Es más. Como el rey miedas. Que todo lo que tocaba lo convertí en oro. Bueno. Yo todo lo que toco lo purifico. Así. Estoy muy mal. Oh. Me siento súper mal. Después de bañar. Flipa y Consuela. Me bañé. Me acosté con Max a ver su topia. Y me quedé dormida. Me dormí. De cinco a seis. Seis y media. Y aquí. Ese no es el problema. Es como una siesta. Wow. ¿Quién no descansa? El problema es que Max se quedó despierto. Como por media hora. Solo. Sin que nadie lo estuviera vigilando. Y de repente nada más. Un chiquito hermoso. De repente nada más. Me despertó su vocecito chiquita. Preciosa. Así. Mamá. Y yo. ¿Cómo? Mamá. Mamá. Moco. Moco no. Mamá. Te caes. Ah, te caes. Y fue entonces cuando me di cuenta que me había quedado dormida y se me acabó la luz del día. De hecho creo que me dormí como desde las cuatro y media. Y se me acabó la luz del día. Por lo tanto nos salimos a caminar y acá mi señorito no salió a liberar su energía. Así que voy a tener que ingeniármelas a hacer algo para que Maxito se mueva y se le quite ese mal humor. ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? Max. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Dónde está Max? Se perdió. Estás escondido. ¿Dónde está el escondido? Aquí está. Aquí está. ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? Maximiliano. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Qué película quieres ver? Aparecer Max de lo único que... Ya le canté. Ya le bailé y sería Jory Jory. Lo único que tiene ganas es estar acostado viendo la tele. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Escoge tú. Tú, tú, tú. Perdón. Oh, my God. Anda súper delicado. ¿Cómo van a esperarse? Ayer después de la película nos quedamos dormidos, desconectados y no cerré el vlog. Qué frecuente. Pobles, por favor, tienes que tener un poquito más de disciplina y checar todas tus responsabilidades. Pero, en fin. Dios mío, esta luz es terrible. Pero para eso tenemos el mágico y poderoso Red Light. Oh, Gonzalo. Perdón. Espero que estén teniendo un feliz domingo. Mi domingo es un poquito más infeliz porque es mi día de ser la chacha. Y es por eso que no subimos videos los lunes. Espero que hayan disfrutado de este vlog. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Nos vemos en marzo. ¡Suscríbete!